Jálale mi Pancho, jálale mi Pancho, jálale mi Pancho Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Jálale mi Pancho Jálale, jálale Me va a cansar el a mí Ánimo Pancho Ya no voy a decir nada hasta que lo saque porque Que va a quitar ya ahorita Pesca de jurel en San Carlos Con nuestro amigo Fernando y Panchito en acción Ya lo trae cansado El jurel al Panchito, ¿no? Está otro, está otro, está otro ¿Esto otro? Árale, agárralo Agárrala, agárrala tú Agárrala, agárrala Sácalo que trae mucho, no hay que aprovechar Esto, 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 esto Sácalo, sácalo, sácalo Sácalo una rayita buena Es todo, es todo, es todo Jálale, jálale, jálale Me estoy machucando el mejor video Ahí está, ya salió uno Jálale señor, jálale, jálale, jálale ¿Te peleó así tanto tuyo? No tanto Puedes detraer uno bien grandote Si es jurel, ¿no? Mira Que no se vaya para las piedras Sácalo, sácalo con la línea Que no te aguadea Ya aprendí Ay, lo que siento, hasta yo le aprieto, digo, le jalo Ahí viene, ahí viene Ahí viene Un poquito mejor este, ¿eh? Ay, me parece Ay, no manches, júrelo, mi pancho Tiro, 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 tiro No se deja, no se deja Ay, cabrón Es todo, macho Tú manches, guacha Del lado, macho A la bestia, güey Esto